Conchalí no puede seguir a oscuras, por lo tanto en los primeros 100 días prepararemos las bases para el recambio total de luminarias LED en nuestra comuna. Prepararemos las bases y comenzaremos el reclutamiento de los 60 patrulleros de seguridad que recorrerán en moto cada rincón de Conchalí. Seré un alcalde de puertas abiertas para nuestros vecinos. Los atenderé todos los días de manera que estemos siempre conectados. Además encargaremos una revisión y una auditoría externa en todas las finanzas del municipio y la corporación municipal. La transparencia será un pilar fundamental en nuestra gestión. Puesta en marcha del recambio y recarpeteo de todas las canchas de pasto sintético municipal. Reorientaremos los recursos al área de salud para que podamos contar con una mejor atención para todos los vecinos que se atienden en nuestros consultorios. Ya existan mejores condiciones laborales para nuestros profesionales que trabajan ahí. Puesta en marcha del programa Tolerancia Cero a los Microbasurales. Conchalí no puedes ir con la basura por todos lados. En mi gestión eso va a cambiar. Soy Rodrigo Caramori, su nuevo alcalde. Y este sábado y domingo vote R52. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina